¡Homón, Naila! Acaba de estrenarse el capítulo 1112 del épico manga de One Piece y definitivamente que la situación para los protas está color hormiga mi wey. Y es que si en el siguiente capítulo no sucede un ave maría purísima no cabe duda que los protas no van a poder contar a la mi wey. Y es que miren esta situación. En el primer campo de batalla estamos viendo a nada más ni nada menos que este reverendo hijo de Spirit el cual después de mandarse a la mierda a todos los pacifistas él mismo lo dice Vegapunk, eres una rata al dejar que una simple niña de 12 años tenga el poder de acabar con una nación entera. Se refiere a Bonnie la cual tiene el poder de controlar a todos los pacifistas por lo que él mismo dice esta niña yo la mato sí o sí y ahora pasando al campo de batalla comandado por el macho alfa por excelencia Gigachat de nacimiento Frankie el cual acaba de darle un vergazo y mandándolo a un offline a un vicealmirante con cara de nepe mientras que Bonnie también se madreó a un vicealmirante ya que este último le había dicho que atrapen a la arma esa y asesínenlo ella dijo a quien carajo tú le llamaste arma ese es mi padre y todo iba bien en la huida de Frankie con su gente pero al final del capítulo pudimos ver que el reverendo hijo de Spirit había aparecido en escena en frente de ellos por lo que señores este grupo no tiene oportunidad contra un Gorosei imposible si con lo visto al final del capítulo Luffy con un vergazo no pudo detener a un Gorosei no cabe duda que este grupo está perdido y es que ahora pasando a otro lado que también le fue de la patada estamos viendo que al comienzo Stussy al parecer se va a sacrificar para que así los Vegapongs y los Mugiwara puedan huir ya que alguien tiene que quedarse para activar lo que sería la desactivación de la barrera o algo así Lukaku se ríe de ella diciendo mira te van a dejar aquí por estúpida pero esas palabras no son lo suficiente para hacer retroceder a este pedazo de waifu pero no solamente ella se sacrificará sino que ahora yendo al barco donde se encuentran los Mugiwara estamos viendo que Edison uno de los Vegapongs tiene planeado realizar aún no sabemos exactamente qué ya que cuando el barco vaya a aterrizar en no sé dónde carajos hay una posibilidad del 100% de que esto no salga ni un poquito bien de que el barco se destruya al 100% por lo que él hará algo pero como dije anteriormente no lo sabremos hasta que llegue ese capítulo aunque eso sí este grupo tiene un poquito más de esperanza diría que tiene un 100% de salvarse siempre y cuando Usopp pase a modo Sogeking pero como dije va a ser una tarea muy difícil porque al final del capítulo vimos que iba a aparecerse en frente de ellos nada más ni nadie menos que el reverendo hijo del jefe de Sullivan y Mike Wazowski definitivamente que como dije hay una pequeña posibilidad por lo menos para este grupo pero igualmente está muy muy difícil pero esto no termina aquí señores sino que ahora yendo a otro lado donde estamos viendo al reverendo hijo del Fénix el cual está tratando de encontrar el Dende Mushi el cual está dando la transmisión de Vegapunk y todo eso la cual aún sigo pensando ¿por qué carajos? Vegapunk tomó la decisión de esperar 10 minutos antes de soltar la respuesta por favor se lo estoy diciendo esto iba a tomar más de 20 capítulos antes de que se revelara pero bueno la cuestión es que el Gorosei decidió mandar todo a la verga destruirlo todo poco a poco hasta encontrar ese Dende Mushi pero ahí aparece la desgracía traicionera tú eres traicionera haces daño la cual le dice a Vegapunk que lo único que va a hacer es mandar todo al carajo ya que el laboratorio tiene diferentes cosas a presión de gas ustedes saben cuestiones como esas por lo que ella le propone de que mira no hace mucho tengo entendido que se creó un Dende Mushi con forma triangular por lo que vayamos a ver si ese es el Dende Mushi original si ese bueno si no bueno dejaré que destruyas toda la verga y al final del capítulo pudimos ver que posiblemente ese si sea el Dende Mushi ya que estamos viendo como el Gorosei se va acercando diciendo simplemente que Vegapunk eres un desgraciado de la mierda por lo que definitivamente la situación se está poniendo demasiado fea pero esto no termina aquí señores y es que ahora si pasando al último campo de batalla donde estamos viendo que tanto Luffy Marsha Quinta junto con los protagonistas principales de los Elbaf están tratando de oír del reverendo hijo del bueno esto sería un gusto no sé qué mierda es eso la cuestión es que está succionando todo lo que hay en su paso incluso Rocky y Shoki no pueden con el poder de succion de este villareco en esa Luffy dice tú quieres algo grande de comer y se saca la verga y se lo no mentira sino que agarra un edificio y se lo avienta hacia el Gorosei tapándole la boca y bueno dando una brecha de oportunidad pero al realizar esta tarea hace que Luffy desperdicie todas las energías completas perdiendo la quinta marcha y a punto de morir pero en esas señores los de Elbaf sacan la semilla del ermitaño hecha a base de carne de tiburón se lo dan a Luffy y este a los Dragon Ball se le regresa todas las energías se vuelve musculoso macizo pero en esas los de Elbaf le dicen a Luffy tranca palanca que ahí se viene el reverendo hijo de Peppa Pig pero Luffy estaba tan excitado con la semilla del ermitaño que se dispone a agarrar a vergazos al hijo de Peppa Pig pero en esas señores utilizando el mismo golpe la cual mandó a la verga a Kaido considerado el pináculo del poder el ser más poderoso de todo One Piece nadie se le puede parar firme a Kaido bueno con este golpe Luffy lo mandó a comer tierra pero saben algo con este golpe no le hizo ni un carajo al hijo de Peppa por esta acción es que yo digo que la situación está color hormiga para todos los protas a lo largo y ancho de la isla Egghead ya que estamos viendo que por lo menos dos grupos van a tener que enfrentarse al Gorosei y si Luffy que está al día de hoy rotísimo que ni siquiera el mismísimo Zoro se le compara si Luffy con un super golpe no le hizo nada al Gorosei que se espera de estos dos grupos por lo que digo señores tiene que suceder un ave maría purísima por ahora sabemos que el robot gigante de acero anda por ahí caminando tranquilamente pero igualmente creo que solamente iría a ayudar a un solo grupo pero que pasa con este otro grupo que pasa con el otro Gorosei que está a punto de romper el Dendemushi que está transmitiendo a todo el mundo se lo estoy diciendo esto ya no está ni siquiera el color hormiga no sé de qué carota de color pero está fea pero bueno señores esto fue todo que pasó en el capítulo de hoy espero que le hayan pasado bien y nos estaremos viendo el siguiente mes bye bye y y y Gracias.